¿Cuál fue el indicativo de cuál fue? A dos Charlie Fox November, de la provincia de Zaragoza. ¿Y en Remer? En Remer es el 50 Tango 322 y ahora estoy en Portable en la provincia de Teruel y pertenezco... Sigo perteneciendo a Zaragoza, claro. Pero sí, sí, en realidad es el 50 Tango 322 que pertenezco a Zaragoza hasta que me adjunten en Teruel, que haré los servicios allí. ¿Y acabáis de llegar de la feria de radio de Ávila? Efectivamente, hemos estado en la feria de Ávila, que ha sido un espectáculo con este, sobre todo el coche que es lo que más llama la atención. Hemos estado allí, sobre todo lo maneja, hay mucha URE, efectivamente, que es quien organiza, somos también de URE, ambos. Vienes con un compañero, ¿no? Con un compañero, el 25 Oscar 1. Muy bien, ¿y este viaje a qué se debe? ¿Por qué estáis en Urense? Porque estamos jubilados primero y porque las señoras no se lo han permitido. Pero ¿dónde están las señoras? Las señoras están en su casa. Caray. Aguantándonos toda la vida así de radiomaníacos, imagínate. Pero aguantan bien, ¿no? Deseando también que dejadnos de anda suelta para hacer el viaje. ¿Y ahora estáis en Urense? ¿Después vais a Pontevedra? Ahora vamos a ir hacia el norte, exactamente, iremos a Tomiño, hay otro compañero, vamos visitando a algún compañero que otro, de los que hacemos la rueda diaria en el canal 2 de Remer, de HF. ¿Para qué no conoces Remer? ¿Qué es la Remer? La Remer es una asociación de radioaficionados prácticamente, o sea, el 90% somos radioaficionados, ¿no? Es una organización estatal, ¿no?, de que pertenece a Protección Civil de España. Realmente Madrid organiza nuestra central dirección general de Protección Civil, es quien nos lleva, es una organización, además, ¿cómo se dice? Este, ahora no me sale la palabra... Y tiene muchos miembros a la Remer nacional, ¿no? Exactamente, sí, sí, somos bastantes. Ahora, la última vez que estuvimos reunidos en el Colegio Nacional de Madrid, fuimos, le sorprendió incluso a la directiva, la cantidad de gente que estuvimos allá. Pero, en fin, no sé si es que estamos un poquito dejados ahora o con esto del COVID, pero pretendemos que se active más, que tengamos actividad, que estemos alerta. Lo hacemos a nivel individual, pero también queremos que haya algo por Madrid que nos incentive un poquito más, ¿no? Las ruedas las hacemos prácticamente por nuestro propio mutuo interés. Que, de hecho, en casi todos los países del mundo hay asociaciones similares. Lo desconozco, ¿eh? Me gustaría saber ese tema, sí. Sí, bueno, por ejemplo, el caso más canadero de Estados Unidos. Estados Unidos, sí, efectivamente, pero en Europa, me temo que no he oído, como Remer, que haya algo parecido. Francia tiene algo similar. Alemania también. También. Ahí lo desconozco, no puedo hablar. ¿Este viaje es, más que nada, para conocer a amigos de la radio o también venís a...? Ha sido un poco la mitad y mitad, sí. La verdad es que yo me apunté con Emily porque, en fin, tenía la oportunidad y la libertad por parte de mi mujer de poder salir y no me esperaba ni esto, que yo iba a salir con este vehículo así, ¿no? ¿Y qué tal funciona el Jeep? El Jeep va a 50 por hora, no va más, pero es divertido porque vas oyendo, estamos creando las ruedas de radio, en fin, vamos viendo sitios. Sobre todo era un alicate también, un azicate, perdón, lo de Ávila, también, porque tampoco había estado en esa feria. Fue una feria un poco diferente al resto por el COVID, pero bueno, interesante, ¿no? Sí, no sabía, vi que era muy poquito lo que había. Y llamaste mucho la atención con el coche, claro. Sí, el coche se puso en la plaza al lado de la UME y prácticamente que nos venían a ver a más que a la UME, con todo mi respeto y querida, que es mi jefe, porque les tengo bastante afecto, ¿no?, a los de la UME, están haciendo un buen servicio, espero que sigan así. Durante el viaje vais activos en las frecuencias de la REM. Estamos activos en los canales nuestros de HF y VHF. Y aparte de eso también hacéis contactos así esporádicos con... Sí, esporádicos. Pero fuera de la REM salís en 40 metros, por ejemplo. Yo sí, he salido varias veces, claro, Emilio no puede, pero yo, efectivamente, me he metido. Hoy domingo, los fines de semana, hay mucho context, mucho contacto de concurso. Tampoco me han participado mucho en ello, como radiofina. ¿Y el Jeep, qué es tuyo? De Emilio. ¿Y dónde lo consiguió? Pues este me parece que lo tiene desde hace bastante tiempo. La edad de él es del 74. 74, que es cuando yo estuve en la mili. Todo una joya. En el 75, yo estuve en la Marcha Verde. Y ahora vais por el Cantábrico, ¿no? Ahora vamos por el Cantábrico, para evitar Madrid, que hay un pequeño colapso por allí de autovías. Menuda aventura, oye. Espero que los ilusionen. ¿Nunca has parado la Guardia Civil preguntándoos qué lleváis ahí, qué es esto? Pues no. ¿No? No. Pero os miran, ¿no? Y nos miran, sí, pero no. Lo curioso es que nosotros nos estamos, y creo que preguntó antes de salir Emilio, la velocidad, precisamente. Este coche no puede correr más de 40, de 70 por hora, ¿no? Y en la autovía tenemos la duda. La velocidad permitida en una autovía es 120, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a 65, 70. Y hay mucha gente que se queja, está claro, lo entiendo. Estamos haciendo caravanas, pero... Y más cuando una vía está cerrada, por algún motivo. Pero nosotros cumplimos con la normativa, no hacemos nada. Lo que hace pasa es que eso. Inevitablemente haces caravana. Bueno, ¿y qué hicisteis para el Ourense para conocer algunos radios de aquí, a pesar de que es domingo? Hemos quedado para ver al Óscar 1 y algún familiar que ha traído... Que está detrás de la cámara. El que me está entrevistando. Pues venga, gracias. Vamos a seguir tomando la copita. Un saludo a todos. Venga. Gracias. 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 Gracias.